El grupo fiesta, la energía musical Por los ríos de Babilonia, navegando voy Buscando estoy, el gran amor que ahí se aportó Por los ríos de Babilonia, recuerdo yo Felicidad, cuando salíamos a rimar Pero yo nunca voy a dejar, mi amanecó con gran pasión Por los ríos, tu deslilas y te extraño Pero yo nunca voy a dejar, mi amanecó con gran pasión Por los ríos, tu deslilas y te extraño Y de verano, la tierra del dolor fue Que todo Chicago vio, que sin explicarle que Con el señor Alcapul, de la ciudad se adueñó A su bandilla llamó, por la fuerza del señor mi madre oí llorar La noche que Chicago se murió En la noche de noche, Armando Dios Como te lloré tan agarró Gloria y paz, mi madre oí llorar La noche que Chicago se murió En la noche y Armando Dios, se me quiero todo el mundo Yo la vi Yo la vi Yo la vi Pero tus ojos se clavaron en mi Y te miré y te hice sonreír Desde este día tu eres mi oficción Sé que me sigues por donde voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cual es la razón Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí acérdate Provócame, aquí de piel a piel Provócame, sin más conquístame Provócame, al fin, enfrentate Provócame, mujer, incítame Provócame Quequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequeque Me gusta cuando te mueves, güerita Me gusta como bailas tan sensual Me gusta como mueves las caderas Con este ritmo que estás sin igual Me gusta cuando me dices te quiero Me gusta cuando no vamos al mar Me gusta cuando cierras tus ojitos Me besas y me pones a soñar Por eso, güerita, yo no más te olvido Llevo en el alma, soy feliz contigo No quiero perderte, desde aquí no vivo Quiero conservarte, siempre aquí conmigo No sé qué le pasa a Lupita, qué le pasa a la niña Qué es lo que quiere, porque ella no baila Qué dice tu papá, qué dice tu mamá Que baile Lupita, que baile Lupita Si, 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 si Si, si, si ¡Suscríbete al canal! 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 Música Y otra vez es Paisana TV Que pasamos Saludito, saludito Alejandro Pérez Música Y queremos saber dónde está la gente que está bailando con la mano arriba Arriba, arriba, y arriba la mano arriba Y arriba, y arriba, y arriba la mano arriba Eso, y saludito por ahí a los amigos de Ana Conchito Que la paz es bien sabrosa Seguimos con más música Placiendo siempre conmigo Yo también, que venga Música Yo llevo en cuanto a entrar Después de tanto tiempo No es difícil la yarda Después de tanto tiempo Estaba tan callada Su boca pintada De colores muy rojos Que la sangre brinda Y despeinada Encuentrada Alcantada Y de una palabra Aban de van Noche de fantasía Y a fin de comedia Y a fin de comedia Y a fin de comedia Y vuelve a alcanzar Antes de conocerla Solo mamá y el silencio Y ella trata de mirar En todo un beso Y así nos encontramos Amamos, sabiamos tu camisa Pero esa que nos da la vida Vivimos novios, amantes En grandes y grandes Y no nos separan No sé qué fantasía Y has que vivir con ella Y en esa luna estrella Sin poder alcanzar No sé qué fantasía La que vive con ella Y en esa luna estrella Sin poder alcanzar Y llévanle contigo A donde tú quieras Y para los padres de Barriquitosa En el caso Saludos a la gente de Juan María Saludos a la familia Y en esa luna estrella 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 La mujer con la manita arriba, 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 arriba Arriba, arriba, y arriba la mano arriba Y ahora los hombres, los hombres con la manita arriba Los hombres, la manita arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y los niños, ¿dónde están los niños? Los niños, los niños, los niños, los niños ¿Qué son? Ay, ya le va a dar cincho a la mamá Seguimos con la música, que te lo dices, venga No quisiera aceptar Lo que esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía para ti Tan solo un risaje Lo que yo por mi Cambiarte sin querer Un caro vacío Que en mi corazón Sabes Que no te tuve Y te perdí No, 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 no Y te dices Enamorarse Y que hizo de ti Muchos sueños Junto contigo Me hice realizada Y hoy te digo Perdóname 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 Yo no te quiero Fue mi corazón Que veo Que veo Y te dices Y te dices Enamorarse Y te dices Y que no te quieres Perdóname 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 Por ahí nos solicitaron este tema Por ahí quiero invitar a mi amigo Edgar Que nos acompaña aquí en el escenario urbano Le cuesta, le cuesta, el pacho fue muy tímido Por supuesto que en la voz de nuestro amigo Edgar Integrante de La Riquitosa Vamos a tener el honor ahí de que nos acompañe En un tema bien especial Para toda la gente bonita que siga bailando Y es lo que dice, al detiro los chicos del fiesta Para ti Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Es la noche que te conocí Cada prima que me ve en mi cabeza Y me vuelvo loco si no estás aquí En mi noche yo me sentí Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé que yo te haría Te haría mi vida por tener tu amor O sea, querida, te quiero O sea, querida, te quiero Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video, sí Y que noche yo te soñé Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé que no te haría Daría mi vida por tener tu amor Mi querida, te quiero Mi querida, te quiero Música Y mi noche yo me sentí Pero me despierto Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé que no te haría Daría mi vida por tener tu amor Toda mi herida, te quiero Toda mi herida, te quiero Toda mi herida, te quiero Eso Y me quedo en la voz de Edgar Para mí Muchísimas Eso 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 la verdad es que Una gran voz ahí Nuestro amigo Edgar Algo tímido el muchacho Pero Ahí echándole ganas siempre Qué bonito, qué bonito Por ahí Concedemos los micrófonos A nuestro amigo ¿Para qué? Para don Encarnación Lo que pasa es que recién nos conocemos con Cintia Lo que pasa es que me puso nervioso Como dos, tres veces nos hemos visto por ahí Con Roxy es la primera vez No me voy a Guastatoya porque no quiso hablar Yo pasé por Guastatoya en bicicleta Hace muchos años Por ahí Cuando corrí la vuelta a Guatemala Bueno, pues solamente para agradecer profundamente Al presidente de la Asociación de Comerciantes y Agricultores Don Antonio Puig Cotoyac Y al presidente del Comité de Control Remoto A Julio Púa Cabal Para la confianza depositada en Paisana Estética Muchas gracias Que Dios los bendiga Especialmente a mis amigos de la Ego del Paisaje Por ahí nos volveremos a encontrar A los jóvenes, muchachones Mis patojones del grupo Fiesta Y a mis dos simpáticas y guapas señoritas también Por acá que la están haciendo muy bien Están levantando polvo en pleno charco Bueno, yo me vuelvo y contento Julio Por algo Hasta hoy que escucho Los ríos de Babilonia Ya tenía ratos Son de la década de los ochenta más o menos Cuando yo empezaba en radio Sí El río de Babilonia La noche en que Chicago murió Y una que me gusta siempre, siempre mucho Es la de Pérez Prado Que quiere Lupita, bailar Que dice su papá, que no Que dice su mamá, que sí Que dice la tía, que no Que dice la abuela, que se va al mercado Que dice la gorriquita Que dice la gorriquita también Bueno, muchas gracias Mandólo al varón a la parte técnica Tras la cámara Agulero y el servidor le dice Buenas noches, con permiso Que Dios los bendiga El lunes me vuelven a escuchar Desde San Carlos Ica Con Chito Cortés Y yo los bendiga Con permiso Y hasta una próxima oportunidad Que sueñen con el que más quieran Menos conmigo Porque de espanto Eso Vamos a Eh, despedir ahí a nuestro amigo Encarnación Que Dios les acompañe Eh, tenemos por ahí una petición En especial Desde que iniciamos el evento Ya nos solicitaron este mix Como cuatro veces Ahí va para nuestro amigo Kevin Escalante Eh Hay que lo disfruten El mix Pimpinera Que dice sí Venga A los amigos de Paisana Estéreo Muy descanso Quiero decirte algo A esa Que te aparta de mí Que me roba tu cuerpo Tu alma Y tu mente Me indique Que venga Que tenga valor Me muestre la cara Y me hable de frente Si quiere tu amor A esa Que cuando está contigo Va vestida de Princesa A esa Que no te hace preguntas Si siempre está Dispuesta A esa Petit y de tu Venga Yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa Que dame tu ropa Y no das tus miserias Que venga Que se juegue por ti Quiero verte capaz De darte las cosas Que yo te di A esa A esa A esa De ti Dile tú Que venga Hace dos años Y un día Que vivo sin él Hace dos años Y un día Que no lo vuelvo a ver No tengo sido feliz Aprendí a vivir En tu amor Pero al ir olvidando De pronto una noche voy yo ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Y es tarde Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre Y la cara Y pega la vuelta Nada te puede comprender Vene Olvida mis ojos Tus manos Mis labios Que no te deseas Y por mi tiempo ya lo sé Vene Olvida el instinto Que me conociste Y no te sorprendas Olvida que todo Que tú para eso Tienes experiencia Y vivir sin ti no puedo Mi amor Con chiquitita Con el pizza Para mí Yo soy noche Tú eres día Yo soy vida Tú eres agonía Yo soy llanto Tú eres risa Si tú soy golpe Tú solo percibes Tú soy remedio Y tú el veneno Se apodera de toda mi sangre Y de todo mi cuerpo Si yo soy luz Tú eres sombra Si yo soy cama Tú solo discordia Si yo soy paz Tú eres guerra Y más te quiero Y más te amo Y me lastimas Y te rechazó Pero de mí no quiero O no quiero Arte frente a tus brazos Y es que no puedo Ya vivir sin ti Vivir sin ti no vuelvo Quiero irte de tu lado Y a tu lado vuelvo Y es que no puedo Ya vivir sin ti Vivir sin ti no puedo Y eres el motor Que impulsa Mi sentimiento Y es que no puedo Ya vivir sin ti Vivir sin ti no puedo Estamos andando mal Y no es la primera vez Y con él ya no sé Vivir sin ti no puedo Y tampoco vivir sin ti no puedo Es tan difícil luchar Con su manera de ser Y ella me entiende a mí Y yo la puedo Si hay amores que matan Hay cariño que duele Yo quisiera saber Por qué no nos gusta Y no me entiende a mí que lo quiere Si hay amores que matan Sentimientos que duele Pero no por qué no se puede evitar Si te evitar se muere Tienes energía musical Tienes 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 Para mí Y para siempre Siempre Ok señores, el aplauso fuerte para ustedes Venga mi gente hermosa ¿Quieren seguir bailando? ¿Cuánta gente quiere seguir bailando en esta noche especial? Con las manos arriba, los que quieren seguir bailando ¿Eh? ¿Para qué pasó por ahí? Ok entonces, así que por acá vamos a seguir complaciendo con más de los temas Siempre saludando a toda la gente hermosa que se encuentra por ahí en casita Disfrutando este gran evento a través de los medios de comunicación Eso, mi amigo Leo, por ahí hay un tema ¿Cuál? Que nos ha estado dejando inquietos hombre No lo podemos dejar de escuchar Ya que es bien prendido, bien alegre y ya está sonando en las diferentes estaciones de radio Así que solicítenlo Algo al estilo de los chicos del Fiesta para que lo disfruten Y para todos aquellos amigos, a ver quién anda echando la cervecita Con esa cervecita arriba Salucita compadre, Salucita que se le vuelva sangre Este tema para que lo disfrute, para que tome bien sabroso Salucita compadre, Salucita Este es el tema de la cerveza en la voz de mi amigo Leo Para que lo disfrute Y a toda la gente tiene ganas de bailar El no sé quién se me ha hecho pero por lo sabe yo Hoy puedo ganar para ponerme a chupar A su por mi cara que le gusta cuando rean A su semana no me lo puedo enseñar Y a la gente tiene ganas de bailar 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 Salucita compadre, Salucita compadre, Salud, 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 Salud Está mezclada, compadre Vamos a mezclar en esta parte Yo quiero saber dónde está la gente que está bailando con la mano arriba Arriba, 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 arriba Y vamos a cantar este corito que dice Para todas las personas que han estado sentidos también Echándose una cervecita bien fría Una famosa Un agallo Ocoronino Rico Rico, delicioso Solo falta el limoncito por ahí Uy, con también compadre ¿Cómo dice? La mano derecha arriba y con un pote de cerveza Vamos una botecita y moviendo la calea La mano derecha arriba y con un pote de cerveza Vamos una botecita y moviendo la calea La mano derecha arriba y con un pote de cerveza Vamos una botecita y moviendo la calea Vamos una botecita y moviendo la calea Vamos una botecita y moviendo la calea Y con una cerveza, con una cerveza Una vueltasita y moviendo la cadera Ya toda la gente tiene ganas de bailar Y ahora sé que se ha caído, pero cuando estaba yo Voy por una cerveza y me voy a ponerme a chupar A esa parte negra que le gusta catarrear Que no pasa nada, pa' yo, pa' decir Que no está por eso que a mí me gusta bajar Y con una cerveza que me acaba de enseñar Y esta fascina que yo te voy a ponerme a chupar Ahí estamos ¡SALUD MUCHACHACOS! ¡BIEN FRÍA COMPADRE! ¡BIEN FRÍA PARA THESE RUGOS ANIMIOS DE LA UNIÓN AMERICANA QUE SE ESTÁN TOMANDO UNA CERVECITA Con los chicos de pieza y los amigos de la regidosa también ¡Eso compadre! ¡Salud! ¡Salud! ¡Rica! ¿Y cómo dice? ¿Se conecta con el Icés? La mano derecha arriba y con un bote de cerveza Con una bellecita moviendo la escalera La mano derecha arriba y con un bote de cerveza Con una bellecita moviendo la escalera La mano derecha arriba y con un bote de cerveza Con una bellecita moviendo la escalera La mano derecha arriba y con un bote de cerveza Con una bellecita moviendo la escalera ¡Eh! ¡Eh! Con una cerveza, con una cerveza Con una bellecita moviendo la escalera 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 Con una cerveza, con una cerveza De una patacita y va a vender la cadera Con una cerveza, con una cerveza Con una patacita y va a vender la cadera Una cerveza, una cerveza Una puentecita y moviendo la cadera Una cerveza, una cerveza Una puentecita y moviendo la cadera La cama se pasada, la cama y con ganas La cama se pasada, la cama y con ganas La cama se pasada, la cama y con ganas Tequila 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 a la media doble, tequila al amanecer Tequila a la media doble, tequila al amanecer Tequila a la media doble, tequila a la media doble, tequila al amanecer Ya vienen los amigos de la grande de Sololá Por ahí, eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!